¿Qué guitarra es? Es una guitarra de Peter Tisorba, de un americano de Oregon, que hace unas guitarras preciosas. Esta guitarra es de Diego del Morao, una guitarra de Ciprés preciosa y tiene un sonido espectacular. La guitarra es de Diego del Morao, una guitarra de Ciprés preciosa y tiene un sonido espectacular. La guitarra es de Diego del Morao, una guitarra de Ciprés preciosa y tiene un sonido espectacular. La guitarra es de Diego del Morao, una guitarra de Ciprés preciosa y tiene un sonido espectacular. La guitarra es de Diego del Morao, una guitarra de Ciprés preciosa y tiene un sonido espectacular. La guitarra es de Miguel del Morao, una guitarra de Ciprés preciosa y tiene un sonido espectacular. Gracias.